¿Qué día te va a hacer el Tau? Mira, ya el Tau pasó. Ya el Tau pertenece a otra era. Primero que todo, déjame decirte que no depende de mí el ser o no el Tau. Te das cuenta que depende de mí lo que refiere a mi participación como actor. Pero no depende de mí el aspecto de la producción, del interés o no sé. El Tau es algo pasado. El Tau se empezó a desdoblar en la segunda parte. Cuando se hizo la segunda parte del Tau, de su propia guerra, pero no el Tau, de su propia guerra, nosotros empezábamos en el periodo de especialización. Entonces la lucha, que estaba por parte del público, idealizada. O sea, la guerra que tenía el Tau, que no solo era una guerra contra la delincuencia, mucho menos era una guerra personal. Por eso es que pienso que la esencia de la serie caló tanto en la gente. La gente, a partir del problema personal, siempre agarra. Había siempre un debate entre las dos familias, la familia del Tau y la familia del Tau, a partir del viejo del Tau que había estado preso por una bronca que había tenido con el padre del Tau, y en fin, todas estas cosas. Era muy interesante porque eso habría sido una buena segunda parte. Quizá, ¿qué es lo que había precedido a esto que tuviste? Un poco la estructura que tiene el padre y la película, ¿sabes? Que es muy interesante porque te empiezan a enterar en la segunda parte las cosas que saltamos de la primera. Esa era la venida que yo pensé que se iba a hacer con esa serie en un momento determinado. No fue así. Se contextualizó la serie y entonces entró la serie con la película especial. El Tau cayendo atrás a la gente que vendía hamburguesas en el marido. Eso no es cierto. Ese no es el Tau. ¿Te das cuenta? Eso no le interesa a nadie. De hacer el Tau, otra vez, ese Tau tenía que haber sufrido, evidentemente, un desarrollo. Porque él era un pre-delincuente que no llegó a la policía por convicción. Llegó por comprometimiento. Está comprometido en su mano. Eso es otro detalle que fue interesante. Esa es la primera vez que se ve eso. Porque hasta ahora todos los agentes llegaban por convicción, o porque eran graduados en una escuela, o porque eran ya oficiales. Y éste llega por comprometimiento. Ese comprometimiento al cual el espectador le trae. Porque saben que él tiene un lado flaco, que es la parte de delincuente que tiene el personaje. Esto, esto, después, se modifica. ¿Cuándo se vuelve un policía el Tau? El Tau se vuelve un policía en el capítulo final de la primera parte, cuando decide no matar al Puri. O sea, en vez de tirar lo cual el mal común, se da cuenta que no lo va a tirar. Ahí es que donde el Tau se convierte en un posible proyecto policía. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que él no es la ley. ¿Un nuevo Tau? ¿En este trabajo ya de corrupción empresarial? Bueno, el delincuente está digitalizado ya. ¿El delincuente no está digitalizado? ¿Dónde está digitalizado? Bueno, yo no creo que el Tau sería un especialista en estas cosas. ¿Te das cuenta? No creo que habría podido entrar a ese mundo. Creo que, te repito, es demasiado primario. ¿Cómo entrar en un lugar esa serie? Te voy a decir una cosa a mí. Yo vi hace poco la serie. Hacía muchos años que no veía la serie. Yo, lamentablemente, no me acordaba prácticamente de nada. De lo de Tau. Increíblemente. Y vi una escena donde yo, donde el Tau salía corriendo tras un camión que iba moviéndose por el malecón y se encarajaba de ese camión como si fuera un gato. Y me voy a decir que, evidentemente, te puedo asegurar que he pasado el Tau. Y me da cuenta que ese Tau es imposible realizarlo otra vez. ¡Gracias!